En el último episodio... Benjamin y Amanda... Amanda, que voy... Y la aventura continúa... Que voy... Aunque... No... No, esto se cambió, esto no era así antes... Esto se cambió... ¡Corre, Benjamin! ¡Corre! ¡Corre! ¡Uy, Dios! No te me escachurres... ¿Tengo que ir para allá? ¡Dios! Tengo que ir para allá obligatorio por el gusano... Pero es que, joder... Se subió más lento... Y me escachurró de una manera... Eso tiene que ser una mala muerte... Es como... El de... El detective en South 5 al final... El pobre... Encima que había medio resuelto el caso... Va y... Se muere... Y era una de las personas... ¡No! ¿Por qué eres tan lento? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Modo cámara rápida activada... ¡Corre, corre! ¡No! ¿Pero qué hago? ¿Cómo llego? ¡No puedo llegar! ¡Es imposible! ¡Eh! ¡Miren la sangre! ¡Es imposible! ¡Mamoronga muy bien! Y... No hay manera... Tengo que saltar y lo que se pegue al medio ahora... Intentando... A ver... Ahora... Corre, 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 corre! ¡No! ¡Ay, mi padre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre, lo tenía! Ah, creo que lo tengo, creo que lo tengo. Agárrate, pero no suba. Ahora sube, vamos. Sí. Sube, vamos, cangrejitos. ¡Tomen, soy libre! Moderadamente porque estoy en una cinta transportadora, pero... ¡Soy libre! Vamos a ver qué hay por aquí arriba. A mí no me interesa lo que hay atrás. Volver para atrás es para brincado. Aparte que no quiero que me vuelvan a escachar ahora que me he quitado el gusano. Subimos... ¡Huevo! ¡Huevo! ¿Y cómo lo cojo? ¿Qué hace? Invertir las ruedas. ¿Entonces? ¡Suéltate! ¿Vuelvan a girar sin sentido contrario? ¿Noo? Demasiado rápido. A ver, ahora se frena. Gira un piquito. No, espérate. Se frena. Gira un piquito para arriba. No quería que girase tanto Benjamin, este mundo no fue la tope, ¿verdad que sí? Lo disto, fue la tope Ahora Ahora como me caigo aquí Me meteré un tiro Bien ¿Y cómo cojo ese huevo? ¿Aquí me cachan? Me cachan, ¿no? Vale, lo voy a intentar Todo sea por el huevo, pero Me parece la mayor estupidez que he hecho a lo largo de este huevo ¡Ni siquiera me tocó! ¡Ni siquiera me tocó! He hecho a lo largo de este huevo ¡Ni siquiera me tocó! ¡Ni siquiera me tocó! ¿Qué tapa es esa? Vale, yo voy a volver para atrás porque yo quiero ese huevo Y creo que la única forma de conseguirla es volviendo para atrás, así que... Ah, pero de seguro no voy a matar No estoy viendo, no estoy viendo, no voy a matar, no voy a matar, no voy a matar El tiempo de las cajas ni siquiera se espera conmigo Empuja la caja, empuja la caja, empuja la caja, empuja la caja, súbete Agárate, quieto hasta que sube Bien Ahora sube, corre, 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 no, 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 ¿por qué te caíste? Tenemos que saltar Sube 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 Y... Sube ¡Siii! Bien hecho, Benjamin Y esto me debería dejar donde está el huevo ¿Verdad que sí tuve? ¡Siii! A ver qué logro me va a dar Volviendo hacia atrás 아이, la ironía Vamos a ver qué hay por aquí arriba A mí no me interesa lo que hay que ir atrás Volver para atrás es para brincar Suéltalo, gorre, no Por qué no puedes saltar las cosas a tiempo, y a tanto tiempo a prendor Voy a subir un piquí, eso Bien ahí, perfecto Agarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrimm ¿Qué mierda salto fue ese Benjamin? ¿Eh? No, otra vez vamos a tener que editar esto para conseguirlo Lo tenía y salte demasiado pronto Yo con esto de temporizar Vamos mal, vamos muy mal, muy mal Ahí, quieto, quieto, quieto ¿Por qué no te puedes agarrar? Niño manco Quiero por lo menos llegar hasta arriba antes de terminar el video A ver, sentir como que he logrado algo Aunque bueno, no como el video, he muerto una vez Y he conseguido un logro ¡Dios, lento! ¡Corre, corre, no! ¡Corre, corre, corre, no! Venga, esta vez sí, esta vez sí, esta vez sí ¡Sube! ¡Bien! ¿Ves? Esta vez no tardamos tanto Significa que hay progreso, voy aprendiendo ¡Ah, no! Me he muerto más de una vez Tuve la muerte de esta estúpida aquí Donde ni siquiera me tocó Vamos para arriba Más palancas Más palancas Que... Bueno, electricidad ¿Ves? Te lo dije Electricidad Electricidad everywhere Y no voy a... ¡Uy! 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 Llegué Ah, se paró Bueno, antes que nada vamos a ver qué hay por aquí Más electricidad Vale Tú... Tienes que ir... Aquí Vamos a terminar este episodio con... A la antigua como en el Donkey Kong Country Las carrozas en... En... En las minas Los mejores... Niveles de todo el juego Dale, vamos Vamos Ahora... Roté Y no vuelve a subir En este juego le voy a trollearme ElClient Tú turu 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 Vale, le doy ahora Venga, corre corre corte para el otro lado no va a llegar entonces cuando es el sentido contrario Benjamin me pones de los nervios permítelo, todo eso es culpa tuya no hay coordinación, ni trabajo en equipo ni nada de nada a ver si lo consigo hacer no, esta vez tampoco lo voy a conseguir eso es eso es estúpido si no necesitaré la escalera para subir arriba este para allá este para cual yo salto para aquí tu sigues girando vienes hacia mi yo le doy la palanca si es que quieres salto y llego ahora si por fin ahora con un poquito de sol te voy a saltar y voy a caer encima de la carroza si planificación, planificación y ahora esto se va a volver oscuro seguramente igual que en el túnel nada, volver a poner la musiquita de expediente X ah pues no, hay una escalera me voy, adiós carroza chínchate no salto no veo nada como se supone que lo hago y tengo que ir por arriba porque por debajo me va a decapitar ah bueno estoy en la carroza estoy en la carroza eso es lo que cuenta no tengo que volver a pasar por ese infierno de escalera a nivel allí a ver es que no veo todo está en el timing y no lo tengo no lo tengo hoy no lo tengo voy a tener todas mis muertes aquí a la mierda la de solo tener dos muertes en este episodio si bien hecho Benjamin bien hecho ya llegamos para abajo A ver Pues vaya mierda ¿Y ahora? No, 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 no ¿Eso sigue electrificado? Sí Contesta esto a tu pregunta Ay, Dios Esto va a ser correr Correr súper rápido Correr súper rápido No se me da Correr Y Benjamin no colabora subiendo de esa manera A ver, no queremos llevarlo muy para atrás Porque tampoco ¿Qué hace? No queremos que coja mucho impulso No Párate, párate Párate Vamos a intentarlo desde ahí Venga, corre, 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 corre Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo No, no puedo Benjamín, ¿por qué eres tan lento? Quieto Voy a intentarlo un poquito más atrás Benjamín Se supone que tienes que saltar No, de ahí no llega Y no me sirve de nada No, 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 no No vas a llegar Porque eres un inútil Más que un juego de puzles Esto es un juego de enrague Le tengo una rabia al niño No me sorprenda que Amanda no te quiera ver Benjamín Vamos No vas a ir Sal No, no, no No solto Casi Llegué a la meta Muerto Pero llegué Ay, si tan solo rebotara Y en ese tiempo Solo me falta un segundo Un segundo más Lo tengo, 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 venga, suelta, suelta, suelta ¡Sí, Dios! ¡Por fin! Y vamos a girar... Ah, no... Sabía que se iba a girar el mundo, pero no que se iba a volver oscuro Giramos el mundo una última vez Y lo dejamos aquí por hoy Luchita, avanza, quiero ver... ¡Ah, solta! A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¡No me gusta! ¿Esto qué es? ¿Esa pared me va a electrificar? ¡Es que no veo nada! Sí, esa pared es electrificante Pues no me gusta ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Sata! ¡Cajita! ¿Y esta música angelical ahora? Nada, gente, lo vamos a dejar aquí por hoy En un mundo eléctrico donde todo me quiere... Ver frito Espero que os haya gustado este episodio La jodí al final muriendo tantas veces, pero bueno Espero que os haya gustado Like, suscriben si quieren ver más Y nada Soy André de Generation Freaky ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!